Menos prácticas de herramientas de control de versiones enfocado a Git. 1. Cambios individuales. Cada commit debe ser único para cada cambio. Tienes dos errores, haces dos commits. 2. Prueba el código antes de confirmarlo. Esto va para todo tipo de desarrollo, pero en especial para esta parte. Prueba profundamente todos tus cambios y luego haz commit. Esto es para evitar dañar otros componentes o parte del código del componente que estás subiendo. Usa ramas, los branch, úsalos. Es una herramienta muy importante que te permite separar tu código de otros para hacer mejor las pruebas. Quizás hasta para hacer pruebas de integración más adelante. Haz commits seguidos. Divide tu código en pequeñas secciones y cada vez que termines una, súbelo. Para que los demás puedan hacer un pull y tener su código actualizado. ¿Has escuchado GitFlow? Bueno, es esto. Es acordar el flujo de trabajo. Es simplemente coordinar entre tu grupo qué van a hacer y cómo lo van a hacer. O sea, cómo van a trabajar el tema de las ramas y los commits de Git. Git es una herramienta muy poderosa y te permite elegir entre muchos flujos de trabajo diferentes. Simplemente tienes que coordinar y esto, a esta coordinación le llaman GitFlow. No confirmes trabajo medio hacer. Recuerda que estás trabajando con más personas. Puedes ensuciarle el trabajo a otra persona trayendo problemas que están a medio terminar. Eso son simplemente dolores de cabeza. Y recuerda que Git es muy poderoso y tienes comandos como GitStash. Con este comando puedes simplemente guardar todo lo que estás creando que está a medio hacer en una pila paralela en tu local. Y allí puedes recién comitir ciertas cosas o seguir o adelantar un cambio que sí es necesario y que sí puedes terminar rápido y eso lo subes. Y luego simplemente con los mismos comandos te descargas de esa pila paralela y continúas arreglando el problema que tienes a medio hacer. Y por último, escribe buenos comentarios en tus commits. Haz un pequeño resumen y contéstate las dos preguntas que están acá abajo. ¿Cuál fue el motivo para el cambio? ¿Qué diferencia este commit de la implementación anterior?